El capítulo de Kitetsé comienza Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Hablando acerca de lo que sucede cuando un hombre va a la guerra, ve a una mujer hermosa entre los enemigos y se enamora de ella. Hoy en día, los soldados alrededor del mundo están preparados para luchar contra sus enemigos, pero no son enfrentados con nada similar a la situación que la Torah describe aquí. Por tanto, ¿qué tiene que ver con nosotros este sorpresivo inicio de Kitetsé? Para que sean mencionadas en la Torah, cada palabra y cada letra de cada historia debe relacionarse universalmente con todos. Pero, ¿qué guerra estamos enfrentando cuando vamos a trabajar en la mañana, regresamos a casa en la noche y vemos televisión un rato antes de irnos a dormir? ¿Quién está en guerra y contra quién? Los cabalistas nos enseñan que la guerra mencionada en este capítulo es nuestra batalla constante con el lado negativo, el Satán, la inclinación negativa, lo podemos llamar como queramos. La Torah no se está refiriendo a una guerra física, sino a una batalla espiritual en la que estamos combatiendo cada día. Sin embargo, el principal problema que enfrentamos es que la mayoría de nosotros ni siquiera estamos al tanto de que está ocurriendo una guerra. ¿Cuántos de nosotros, aún aquellos de nosotros que nos dedicamos a los estudios espirituales, sentimos verdaderamente que estamos luchando en una batalla día y noche contra el lado negativo? Por lo tanto, antes que aprendamos siquiera a luchar, tenemos que deshacernos de esta ceguera y reconocer que estamos en una guerra. El objetivo de nuestra guerra personal es reemplazar la obscuridad con luz. En nuestra vida cotidiana experimentamos obscuridad como resultado de nuestras decisiones, acciones, pensamientos y hechos de encarnaciones pasadas. Una obscuridad que sigue intensificándose en cada encarnación, incluyendo la presente. Los sabios nos enseñan que solo con la ayuda de la luz del Creador es que podemos tener siquiera la esperanza de eliminar esta obscuridad. Si a un general del ejército se le preguntara lo que se requiere para prepararse para la guerra, es probable que su respuesta sería, primero, que tendría que saber de qué clase de guerra se está hablando, terrestre, aérea o marítima o todas a la vez. Después él preguntaría acerca del enemigo, cuántos soldados posee, cuántas aeronaves, cuántos buques y así sucesivamente. Se necesita de mucha información para prepararse adecuadamente para la guerra. Y mientras se recopila esta información y se prepara el plan, el ejército debe prepararse y los soldados deben estar entrenados a su máximo nivel. Hasta que todos estos elementos no estén consolidados, no se puede enfrentar al enemigo y vencerlo. La mayor arma en el arsenal de nuestro oponente es su capacidad de mermar nuestra disposición a luchar. Si nuestro oponente puede convencernos de que no necesitamos la luz, entonces él gana la guerra automáticamente. Pero si estamos listos y dispuestos a combatir, la lucha del creador siempre será más fuerte que la obscuridad. En una sala completamente oscura, aún la luz del cerillo más pequeño puede destruir la obscuridad. ¡Cuán poderosa es entonces la luz del creador! La sabiduría de la cabalá enseña que las cosas pueden mejorar. No tenemos que enfrentar problemas cada momento de nuestra vida, y este mundo puede ser un lugar mucho mejor que el mundo acerca del que leemos cada día en los diarios. Cuando comenzamos a creer que la mejora es posible, y más importante aún, que podemos hacer de este mundo mejor una realidad, tenemos una oportunidad de obtener la victoria en esta guerra espiritual. El Soar dice que una vez que hemos comenzado a reconocer que estamos en guerra, nuestro siguiente paso es trabajar en pos de la victoria. Estamos obligados no solo a mejorar el futuro, sino también a enmendar el pasado. Particularmente en el mes de Lul, en el mes de Virgo, tenemos una oportunidad de hacer una limpieza espiritual interna. Los sabios advierten que sin esta limpieza y preparación de la transformación espiritual, disminuye nuestra capacidad de garantizar en Rosh Hashanah que el próximo año esté lleno de bendiciones y luz. En muchas situaciones en las cuales experimentamos entusiasmo o placer. ¿Cuánto dura dicho entusiasmo o placer? ¿Por qué sucede que cuando salimos a divertirnos finalmente debemos volver a casa de nuevo solo para buscar otro lugar para divertirnos la noche siguiente o la semana que entra? ¿Por qué un buen rato no es suficiente para nosotros? La respuesta es que no estamos experimentando la realización verdadera que debería permanecer con nosotros durante toda nuestra vida, incluso a lo largo de diferentes encarnaciones. Pero tenemos un sistema para atrapar al ladrón y recobrar la luz que el Satán nos ha robado. Se llama Teshuvah. Regresar a nuestro pasado, observar nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y reprogramar nuestro futuro. Otro aspecto del arrepentimiento sincero es sacudir a aquellas personas que hemos lastimado. En caso de que podamos, de lo contrario podemos meditar en ellos en nuestra mente. Y así, eliminar las barreras que hemos creado entre ellos y nosotros. Al final de Kit Etze, leemos nuevamente acerca del mandato de exterminar el recuerdo de Amalek, la nación que fue vencida por los israelitas. ¿De qué manera está conectado Amalek con el mes de Lul? Sabemos que la palabra Amalek tiene el mismo valor numérico de Zafek, que significa duda. Y por lo tanto, a Amalek se refiere a experimentar incertidumbre. Solo al tener certeza absoluta en la luz del Creador, podemos lograr una Teshuvah genuina. Amalek